Gary, las galletas estarán listas en un minuto. Bien. Estoy extremadamente emocionado por esas galletas. Tengo miedo, Gio. Lo sé, Gary. ¿Te quedarás conmigo hasta el final? Sí, hasta el final. Gracias, Gio. Ha sido un honor ser tu amigo. Si el señor comandante corrompió a la Guardia Infinity, ¿significa que ya no existen los buenos? Sí, sí los hay. ¿Quiénes? Nosotros. ¡Chukri! La gente sana, confía. Necesitamos más de eso, no menos. ¿Seguro que quieres hacer esto? Hay un 99% de que esto sea una trampa. Las trampas son el casting perfecto para los héroes. ¿Cómo es que terminaste con ese enano demente cara de nalgas en primer lugar? No haciendo las preguntas de las que no quería encontrar respuesta. ¿Y qué demonios significa eso? He cometido muchos errores. ¿Aún quieres seguir a mi lado? Todos estamos rotos. Solo es cuestión de qué tanto y qué tan lejos llegaremos para arreglarnos. Supongo que para este momento ya te fuiste del Galaxia 1. Pero quiero que sepas que hubiera ido contigo hasta el fin del espacio. Estoy tan emocionado por hoy, que sé que estaré más emocionado mañana. De verdad, no hay duda alguna de que él te amaba. A mí nunca me lo dijo. Lo dijo cuando él dio su vida por ti. Eso fue amor en modo acción, al estilo avocado. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Tu ansiedad te está consumiendo. Sabes que no puedes triunfar. ¿Por qué no me crees el bigote? ¡Exactamente así! No eres un héroe. Tu padre lo fue. Tienes razón. Él lo habría descifrado. Temo que no haya victoria en todo esto. Que no haya manera de cerrar la brecha sin perder a mis amigos. ¿Ok? No hagamos eso otra vez. Todo progreso empieza con la verdad. Prométeme algo, hijo. Salva la Tierra. Tienes razón. Universo suena mucho mejor. ¿Y si no puedo hacerlo? Haz tu mejor esfuerzo. ¿Y si mi mejor esfuerzo no es suficiente? Es suficiente para mí. No entiendo, Gary. Dime por qué te gusto. Porque eres todo lo que no soy. Y eso es algo bueno, ¿verdad? Claro que sí lo es. Hola. No puedes salvar a quien no sabe que se perdió. Creí que la razón por la que obtuve mis poderes fue para recuperarla. Tal vez son para hacer algo más increíble. ¿Algo que todavía está por suceder? Sí. Bien hecho. Serás impresionante. Eso me asusta mucho más. ¿Por qué? Porque significa que la otra cara de esto puede ser algo bueno. ¡Guau! Eso es aterrador. No, yo pienso lo mismo. Hay una palabra para eso. ¿Será Esperanza? Sí. Esa palabra. Es patético que no la supiéramos. Metiste errores, pero también tomaste buenas decisiones. ¿Pero qué sucederá si vuelvo a arruinarlo? Moriremos. Pero habrás fallado siendo tú. Y eso ya es una victoria. Gato, aquí está. Lo hiciste. Resiste, ¿sí? Por mí. Por nosotros. Pero también hazlo por ti. No sé qué habría hecho sin todos ustedes. Estaría... Loco. Así que te vas. Otra vez. Creo que ambos sabíamos que no duraría para siempre. ¿Cierto? ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué no quieres estar conmigo? La verdad... El día que perdí a tu padre... Mi corazón se rompió. Lo que quedó era tan pequeño como para volver a amar. Sí. Yo habría querido aunque fuera ese fragmento. Solamente eso. Él me cegó. Jamás pensé que alguien me vería. Como él me ve. Así es, el amor. No lo ves llegar. Llega por sorpresa como un ladrón. Te roba el corazón. Y siendo honesto, es un maldito. Te he perdido entrando a esa brecha. Cientos de veces. Al fin encontré una forma de que vivas. De que estemos juntos. Y... No me amas. Yo... Lo siento. No lo hagas. Algo en nuestro pasado, o tal vez el pasado mismo, nos conectó. Y ahora tengo que aceptar la posibilidad de que no haya un final feliz. Que estamos destinados a estar juntos. Y no a la vez. Acabo de recuperarlo. Si crees que algo puede romperse, también debes creer que puede repararse. Gracias, Hugh. Lo intentaré. Pero ¿cuándo alguien reparará a Hugh? ¡Escucha! ¡Hay algo de lo que quiero hablar! ¿Ahora? He estado pensando. Sé que pasaste por un mal momento. Y que ahora estás pasando por otro. Es muy cierto. No hablo contigo, pero... ¡Ok! ¿Nos das un minuto? A veces entregamos el corazón y nos lo destrozan. Amén, hermano. Pero tienes que resistir. Es la única salida para avanzar. ¡Ay, pequeño infeliz! Sí, soy yo. El pequeño infeliz. ¿Y tú, mamá? Asimilan un momento. ¿Lo entiendes? ¿Sí? Junta de padres, hornear galletas. Nada de querer matar a tu hijo. Me atrapaste en un mal día. ¿Un mal día? Jamás tuviste un buen día. Estoy harto de que me culpes de tus errores. Lo que le pasó a papá es culpa tuya y solo tuya. ¡Y vivirás con eso! ¡Sí! Siempre quise decir eso. Eso fue... Muy bien. Ahora... Se enterró en el escalón. ¿Qué haces, Gar? La llevaremos a la nave. ¿Por qué? Porque... es mi madre. ¿Qué es todo esto? Estos son los momentos que pudieron ocurrir de haberte quedado. Me perdí... todo esto. Ya es... tarde para recuperarlo. Así es. Ya es muy tarde. Para lo que ya pasó, pero puedes crear nuevos momentos. Eva, rápido. Debes transferirte a mí. No puedo, Kyo. Mi unidad central ya está... está dañada. La transfer... transferencia no es posible. Desearía... desearía poder llorar. ¿Por mí? Por ti... y por los dos. ¡Gari! Estoy agradecido por encontrarte, aunque haya sido por un momento. Dime, abogato... ¿Acaso tienes familia? Antes sí. Un hijo. ¿Él es tu razón de pelear? Yo peleo por Ventrexia. Dime... ¿Qué es lo que tiene de especial Ventrexia? Envía a su gente a pelear una guerra de mil años. ¿Y para qué? Ya no estoy seguro. Entonces, ¿eso significa que matas sin una razón? No, yo mato porque... Tú matas porque eres muy bueno haciéndolo. Tienes razón. Claro que la tengo. Y ahora voy a darte el más grande regalo que jamás se te haya dado. Voy a convertirte del carnicero que eres en un maestro al darte una causa. Y si juntos pudiéramos crear un universo donde la muerte jamás se hiciera presente, abogato. Ese lugar existe. Con tu apoyo se puede. Escucho los llantos de esta galaxia anhelan a un salvador y contigo como mi segundo al mando por fin podré rebelarme ante todos ellos. Una monedita fue depositada en mis ahorros de felicidad. No. Obsérvalos bien. Como si tu padre estuviera ahí. Tu hermana o tú. Ellos eran nuestra gente. Son ya fantasmas de familias rotas. Llevo ese peso con cada orden que doy. Como tú lo harás. Quinn, hoy aprenderás lo que es tener una vida en tus manos. Míralos otra vez. Jamás permitas que tu hermana termine como ellos. Escúchame, tienes que dejarla ir y cuando lo hagas verás que... que ella nunca te abandonó. Nunca habría podido. Es parte de ti. Quinn, si yo... si te pierdo, su recuerdo muere contigo. Quiero saber de ella, de verdad. Y... quiero saber cómo era. Llévala contigo y continuemos este viaje juntos. Ojalá... hubiera sabido que ella sufría. No habría sido de ayuda. ¿Tú cómo lo sabes? Porque yo sabía lo que le pasaba y no había nada que pudiera hacer. Espera. ¿Sabías que Quinn estaba enferma y no me lo dijiste? Sentí que era incorrecto, pero... por alguna razón aún así no te lo dije. Gary, así se siente ser un humano. Disculpa, Cheryl. ¿Sí, Hugh? ¿Alguna vez te esforzaste mucho, pero no fue suficiente? Ay, toda mi vida, amigo. ¿Cómo lo manejaste? Viviendo hasta morir y desnudándome con cualquier hombre que volteara a verme. Sabes a qué me refiero, ¿no? Eso es triste y no ayuda. Ah, de hecho, era divertido hasta que no lo fue y lo único que pudo funcionar me asustaba mucho. ¿Y esa cosa era...? Pedir ayuda. Yo nunca he pedido ayuda. Ni siquiera sé cómo hacerlo. Ah, a buen árbol te arrimas, mi amigo. Pregúntale a alguien que lo haya hecho. Ah, sí, claro. Obviamente esa prueba de tontos. Peores planes han funcionado y mejores han fallado. Como muchos tribulianos, fui un hijo de la guerra. Fuimos un pueblo pacífico, una cultura llena de vida y arte y eso era lo único que quería, tocar música y compartir la dicha con otros. Pero me lo arrebataron. ¿Qué te arrebataron? Mi sueño, mi música, el brazo. Fox. No llores, Ash. Aún no llego a la parte triste. Se llevaron la mano para orquestar una sinfonía de guerra. la endecha de tribulia, el himno tocado en este instrumento de muerte. Me destruyeron de adentro hacia afuera. durante el tiempo que te conocí me enseñaste que el odio sin razón es algo estúpido y no quiero decir adiós. Quiero decir gracias por enseñarme groserías en tribuliano. Son desagradables. Gracias por salvar mi vida y sobre todo gracias por haberme enseñado a ser un gran guerrero sin ser un asesino. ¿Tú crees que tu crimen fue matar a los padres de pequeño Kato pero en realidad no lo fue? Tu crimen fue el entrar al corazón de ese niño porque yo sé que eres todo su mundo y te juro que de verdad de verdad quiero odiarte. Deberías. Porque yo conozco a ese niño y él es mi hijo y sé bien que enterarse de esto lo va a destrozar. Lo sé. mira no voy a fingir que sé por qué el universo es así débil o por qué te roba aquello que más amas o por qué por alguna razón nos puso a mí y a ti en la vida de ese niño pero somos pero somos sus padres y nuestro trabajo es protegerlo no cambiaremos el pasado pero podemos escribir un nuevo futuro que sea mejor para él ¿aún quieres ser mi amigo? hombro con hombro de por vida no no amigo no me perdones no me lo merezco entonces demuéstrame que lo vales no puedes liberarte del dolor propio ¿cierto? ya no tengo ningún dolor viví mi vida en torno al robo y al tráfico en ese tipo de vida tienes que leer a la gente ¿cómo se llamaban? los amores que perdiste Holly y Jed pues se avergonzarían de lo que te volviste conozco esa vergüenza yo traicioné a las personas que me querían no no te conviene te destruiré desde muy adentro a donde vayas yo iré siempre la guerra la gana quien vive no quien tiene la razón mi madre siempre decía la salvación llega en tan solo un parpadeo ¿qué giro? ¿qué pasa Gary? la vida Queen si no hubiera tratado de impresionarte en el bar no hubiera sabido cómo salvar mi vida es un perfecto y lógico pero lógico burrito de la vida y acabo de darle un bocado y vi su centro si me pongo esto ya no seré yo Gwen no te convertirás en alguien más esta es tu siguiente evolución sus respuestas son muy oportunas para hacer un mensaje pregrabado ¿no es cierto gente? cada decisión cada sacrificio que hacemos crea nuestro futuro este es tu futuro niña nunca seremos los padres que mereces pero aquí estamos en las puertas del infierno porque te te amamos hijo dime por qué lo hiciste soy un asesino es lo que mejor hago entonces ¿por qué no me mataste? porque cuando te encontré en esas ruinas en ese instante me diste un propósito pude haber matado a tus padres pero tú me salvaste la vida